¿Cómo la andas pasando? ¿Todo bien? Bien Me gusta tu peinado Es como de boy band coreano 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 de colores No sé qué ¿Te gustan los colores a ti o no? Sí De aquel lado se pone ahí más o menos Como no sé Es una caricatura o algo ¿Y está para la caricatura o no? Está bien Está genializada Pero el chiste es que Necesitan un buen cambio Una buena mone Y pues órale ¿Tú prefieres que tu pareja Tenga bello público O no? Sí Es herencia de la casa ¿Tú tienes mucho pelo en pecho o no? De ninguna manera O sea que Pues Cambia el sinónimo Está chido O sea Hacia allá Para acá No, esto es para allá Pero o sea Yo a lo que me refiero Es el Con tiempo de Por donde anda uno en las colonias Platicando, sonriendo Y se lleva uno más que nada Pues de varias fórmulas Y conoce varias cosas En esta vida Está bien Está profundo Buen pensamiento Tú Ajá Muy bien Sí Los hombres o las mujeres ¿Qué te gusta a ti? Ah, los hombres o las mujeres Pues Las mujeres Oye, ¿te gusta que su arbusto Este peludo o no? Ah, pues se lleva uno también Bien tranquilo Pero o sea Como son primaveras Y todas estas Estas También está bonito Todo así Bueno, como es el español El inglés Las cosas O sea, como Quit leer Ni todo eso Ah, pues se lleva uno bien Porque conoce Uno varias Varias rarezas ¿Te gusta la fiesta a ti o qué? Sí Bueno, cuando lo invitan a uno Llevan así A varios lugares Pues sí Sí me gusta ¿Y si no te invitan No llegas, no? Bueno, sí Si no me invitan No llego Pero o sea Estoy a gusto de las cosas Que bueno Llega uno a conocer O hablar en varios lugares Es que una cosa Es que a veces Pierden uno Las sensaciones De seguir realmente Pues simplemente Ir por un autógrafo Para sentirse mejor Ah, sí Suscríbase a Luguesito Comunica Y dése cuenta O sea De las generaciones Que llegan a suceder En los talentos Corporativos A veces De algún lado De este Bueno Pero son las cosas Más relativas Como las novedades Excelsior Y bueno El periódico Que sale al día Estábamos tomando Tranquilamente Ahí en la jurisdicción De su tío Y yo le dije Justamente Vamos a irnos a casa Y yo le dije Ya es hora Para ir a descansar Le dije Mañana es día Laborar Le dije Y justamente El personaje Me dijo Vamos irnos Pero vamos irnos Como yo quiero Me dijo Y comenzó a acelerar Y vino A toda velocidad Y estaba Estaba pendiente Un poco Trambólico Hay que saber Subir y bajar Y Quiso pasar En un 60 Entre 80 kilómetros Por hora Y voló Y me hizo volar Y yo volé de él Pero volé de él Pero acá por la arbolada Y él voló Y se estrelló Acá por la pared Y se reventó Todo y todo Y su moto Se fue a la puta Y yo Gracias a Dios Estoy bien Y Él está ahí No sé cómo Pero Quiero que se mejore Afortunadamente Pérez pudo salir Ileso No así El conductor De la moto Benito Sosa Quien fue llevado En grave estado Aquella vez A emergencias médicas Ambos no llevaban casco Hacían carrera Aparentemente Carrera Roberto ¿Qué fue lo que viste? Los cuatro venían así Venían acá En la corba Esta corba Muy pronunciada Y el El cuarto que entra Sí o sí Se va a caer Sí Y le hizo uno así Ustedes pueden ver acá Antes de la columna Diez metros Se cayeron Se cayeron Y los tres Se fueron Hacían carrera Aparentemente Carrera Se escuchaban De allá O sea Vos estabas acá Si vos sos Sosa De nada Vos escuchabas O vine allá Y Entu 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 Y me pasan tres En la Cuarta He escuchado Un He escuchado Uno ¿De ahí? ¿No? ¿No estaba ahí? Vinimos Le dimos Al tipo Uno Que estaba Justamente Que estaba Muerto Que estaba Descanse ¿Verdad? Está Muerto El otro Estaba así ¿Qué? 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 Cuarto ¿Qué fue Lo que Viste? Se va Caer Y los Tres Sssssh Hey Vean Uff Uy Y Andu 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 Pasan Tres ¡Dale! Cuarto La venta de drogas es tan pública y conocida en el barrio que hasta por las paredes alegremente se ofrecen incluso servicios de drogas delivery. La venta de drogas es tan pública y conocida en el barrio